Que cayera desde un cielo azul, que todo el mundo tenga luz Lluvia, lluvia de amor sobre la tierra Lluvia de esperanza, que cayera desde el norte a sur Me vives tú Si de mí dependiera cambiar las cosas Sacaría esas minas de la tierra y plantaría rosas Si mi mano pudiera mover el sol Haría que llegara agua donde todo es desolación Si pudiera pedir tan solo un milagro Te diría que viera para todos Paz y amor por muchos años Que llueva amor, que llueva amor Lluvia, lluvia de amor sobre la tierra Lluvia de esperanza, que cayera desde un cielo azul Que todo el mundo tenga luz Lluvia, lluvia de amor sobre la tierra Lluvia de esperanza, que cayera desde el norte al sur Allí donde vives tú No quiero verlos, yo quiero flores Yo quiero que la gente urna sus corazones Yo quiero que no 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 quiero Júlia